Hola mi nombre es Miguel Martínez, te doy la bienvenida a clasesdeguitarra.com.co El día de hoy vamos a aprender a tocar Behind Blue Eyes, la versión de Limp Bizkit Vamos a ver los acordes, cómo trabajar el arpegio, cómo hacer algo de técnica con el tema y como siempre lo vamos a analizar armónicamente. Entonces si quieres aprender a tocar esta canción te invito a ver la siguiente lección Antes de comenzar con la lección quiero invitarte a suscribirte al canal, nosotros aquí estamos publicando lecciones de teoría, técnica, repertorio, un poco de todo una semanalmente, para ello utiliza el botón rojo que aparece aquí abajo y dale click a la campanita para que recibas notificaciones acerca de las nuevas lecciones que estamos publicando cada semana. Bien comencemos con el tema, quiero que miremos inicialmente cómo funciona el arpegio de la canción y quiero que lo miremos tanto en pic como en dedos para ver qué podemos hacer técnicamente con él. Comencemos con pic, cuando tú vas a trabajar un arpegio con pic es muy importante que le des un apoyo a la mano, cuando tú le das un apoyo a la mano te va a ser fácil encontrar las cuerdas, si tú tocas sin apoyo uno se equivoca fácilmente, entonces la idea es que coloques esta parte de tu mano sobre el puente para que puedas hacer el arpegio. ¿Cómo funciona el arpegio del tema? Sexta cuerda que sería el bajo del acorde, tercera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, segunda, para que ese arpegio te salga bien es clave lo del apoyo para que no te equivoques, te vas a dar cuenta que si tratas de tocar con la mano alzada es mucho más difícil y cometes muchos más errores. Si tú lo quieres mirar con dedos que también es completamente válido y para algunas personas es incluso más fácil lo que podemos hacer es lo siguiente, pulgar se va a encargar de los bajos, dedo 1 nuestro dedo índice se va a encargar de todo lo que suena en la tercera cuerda, dedo 2 se va a encargar de todo lo que suena en la segunda cuerda y dedo 3 de todo lo que suena en la tercera cuerda. Básicamente la idea es que cada dedo tiene su cuerda y de esta manera trabajamos también un poquito lo que es la parte de independencia o lo despacio, usted hay que hacerlo despacio inicialmente y luego si le sube la velocidad pero inicialmente siempre todo tómalo despacio con esto te evitas también que quede un dedo por ejemplo tocando todas las notas eso es posible pero es poco técnico y es poco práctico entonces la idea es que cada uno de los dedos tenga su cuerda entonces puedes trabajarlo inicialmente lento mientras te acostumbres y ya luego le puedes poner velocidad bien eso es lo que quiero que hagamos técnicamente con este arpegio vamos ahora con las partes de la canción bien comencemos con las partes de la canción esta canción tiene dos secciones la primera es el verso el cual se compone los siguientes acordes tienes mi menor luego sol seis luego re sus dos lo hacemos dos veces luego do ad nueve y luego la sus dos dos compases entonces tenemos mi menor un compás sol seis un compás re sus dos dos compás esto tenemos que hacerlo con el arpegio que estudiamos hace un momento entonces arrancas con el mi menor sol seis re sus dos do y aquí terminamos con el la sus dos igual con el mismo arpegio no pasa nada ese es el verso de la canción y de esta manera se toca con estos acordes quiero que hagamos rápidamente un análisis armónico de lo que está pasando acá esta sección del tema se encuentra en tono de mi menor es nuestro acorde principal tenemos un sol seis que vendría siendo el tercer grado normal dentro de la escala un re sus dos tendría siendo el séptimo que es completamente normal un do ad nueve que vendría siendo en este caso el sexto grado normal también y en la sus dos que de fondo si tú miras y escuchas la canción es un la mayor lo cual es el acorde extraño resopamos primero los primeros acordes porque manejamos estas disposiciones de acordes y porque buscan esta sonoridad que realmente es eso lo que están buscando y el hecho que tú tengas un seis o termines teniendo un suspendido en la progresión tiene una razón de ser muy simple y es que ellos están buscando mantener siempre la primera cuerda al aire tú haces lo haces en el mi menor con el arpegio luego el sol 6 tiene este mi al aire la primera cuerda el rey en el mi al aire resus dos tiene el mi al aire el do ad nueve tiene el mi al aire paréntesis rápido con este acorde este acorde no es ad nueve porque tenga el mi al aire este Mi es la tercera del acorde, es una de las notas del acorde. Este es Ad 9, es por este Re. Si tú no sabes cómo funcionan los acordes Ad 9, es relativamente simple. Un acorde Ad 9, perdóname, es la triada normal, en este caso Do Mi Sol, y le añades la novena. Por eso se llama Ad 9, le estás añadiendo la novena. Es el acorde que tienes acá. Y por último, La Sus 2, que también tiene la primera cuerda al aire. Por eso tienes este juego de acordes. Ahora hablemos un segundito rápidamente acerca de ese La. ¿Por qué La mayor acá? Cuando tú estás en una escala menor, como la que estamos trabajando, que es Mi menor, es muy probable que te encuentres que el cuarto grado de la escala Mi, Fa, Sol, La, te lo pongan mayor. Esto se hace porque le da una sonoridad dórica al tema en ese sector, cuando pones ese acorde. Como la escala menor y la escala dórica están relacionadas, por decirlo de alguna manera, es un truco efectivo, es un intercambio muy útil, utilizar el cuarto grado como acorde mayor. También algunas personas lo ven como un intercambio de otras escalas, completamente válido. Para mí tiene más relación con lo que es la parte dórica. Bien, vamos con la siguiente sección de la canción. Bien, la siguiente parte de la canción es el coro, donde tú tienes Do Ad 9, D, Sol, Do Ad 9, D, Mi mayor, Si menor, Do, Re, La Sus 2. Bien, armónicamente, ¿qué está pasando acá? Aquí la canción ha hecho un cambio, se ha ido a tono de Sol mayor y tenemos algo básico. Cuarto, quinto, primero en Sol mayor. Cuarto, quinto, Mi mayor. ¿Qué hace este Mi mayor acá? Resulta que hay un truco muy interesante que se conoce como tercera de picardía. Y esto no lo aplica cuando tú generas una progresión armónica donde se espera que venga un acorde de Mi menor, en este caso un acorde menor, porque tonalmente el acorde que correspondería aquí es menor, no mayor. Y uno cambia la jugada, por decirlo así, y pones el acorde más bien mayor. O sea, ya se conoce como tercera de picardía. Todos estamos esperando un Mi menor, pero no, nos ponen un Mi mayor. Para suavizar un poquito el efecto lo vuelven Sus 4. Mi mayor, Sus 4, Mi mayor. Es una forma de suavizar un poquito el efecto para que no suene tan salido, para que suene un poquito más coherente dentro de la canción, por así decirlo. Terminamos con Si menor, tercer grado en Sol, normal, cuarto, Do, quinto. Y para devolverse colocan el La Sus 2 o el La Mayor. Es un La Sus 2, pero el acorde que está de fondo es el dórico que te explicaba hace un rato. La Sus 2. Esto tiene un truco interesante, lo vimos también aquí en la E cuando analizamos África de Toto, que es muy chévere tomar acordes que están fuera de la escala, como en este caso el La Mayor, y jugar un poquito con la armonía para utilizarlos como puente para pegar las dos secciones. Esto es justamente lo que ellos están haciendo. Utilizan ese acorde extraño como puente para volver. ¿Vale? Aparentemente es fácil, te das cuenta que tiene cosas interesantes, cosas que podemos aprender. Vimos lo del pedal. Este es Emi todo el tiempo abierto. Y ahora lo que estamos viendo, de la tercera de Picardía, semimayor, y el acorde en escala menor que le da una sonoridad dórica. Parecía simple, no lo es tanto. Muy bien, espero hayas disfrutado esta lección. Recuerda que todas las lecciones que hacemos nosotros aquí en el canal tienen un PDF para que tú lo puedas descargar. Aquí te dejo el link. Ahí encuentras la forma de la canción, encuentras la tablatura también del arpegio y la progresión de acordes. Bien, cualquier pregunta que tengas, déjala acá. Si no, entonces te espero en una próxima lección. Recuerda practicar muchísimo. Esto es pura práctica, no hay más que hacer. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima lección.